El sistema sigue funcionando de manera normal, el sistema sigue, si ustedes ahorita pueden entrar a la aplicación, el registro del vehículo sigue funcionando, el tiempo máximo de 5 horas para estrenarse sigue siendo el mismo, lo único que ahorita temporalmente es que la tarifa de cobro será de 0 pesos. Esto, dada la notificación que se recibió ayer por la tarde, noche ya en el Ayuntamiento de Puebla, que justamente lo que señala es que no se puede hacer este cobro hasta que se modifique la propia legislación, la ley de ingresos. En ese sentido es importante comentar que los usuarios sepan que el sistema de partímetros sigue funcionando de manera normal, que el tiempo límite sigue siendo de 5 horas, hay que respetar los cajones de ascenso y descenso, las zonas de carga y descarga, las zonas para discapacitados, los espacios para motocicletas, hay que seguir haciendo el registro como se hace habitualmente, como los usuarios lo hacen habitualmente, se sigue haciendo el registro, la única diferencia es que se cobra 0 pesos en lugar del cobro que se estaba realizando. Esto obviamente ayuda a que este sistema siga generando orden, a que este sistema siga generando esta regulación del espacio público en el centro histórico, así como muchos otros.